En un posoperatorio, en un preoperatorio, en unos momentos que son de mucho nervio, de mucha problemática que tienes con las personas y el que tú misma puedas simplemente con hablarle y con expresarle que sabes también la parte técnica, la seguridad que le das y la tranquilidad que puedes aportar a una familia, a una persona en un momento determinado. Soy enfermera.